Isaías capítulo 41, versículo 10 al 13. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti, sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Isaías 40, versículo 27 al 31. ¿Por qué murmuras, Yeg? ¿Por qué refunfuñas, Israel? ¿Mi camino está escondido del Señor, mi Dios? ¿Ignora mi derecho? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga. Su inteligencia es insondable. El fortalece al cansado, acreciente a las fuerzas del débil. A unos jóvenes se cansan, se fatigan. Los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Éxodo, capítulo 14, versículo 13 al 14. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo. Serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Isaías, capítulo 43, versículo 1 al 3. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Isaías, capítulo 54, versículo 10. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel. Amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Dice el Señor que de ti se compadece. Isaías, capítulo 54, versículo 13 al 14. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será tu bienestar. Serás establecida. En justicia. Lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se te acercará. Isaías, capítulo 54, versículo 17. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor. La justicia que de mí procede, afirma el Señor. Isaías, capítulo 58, versículo 6 al 12. El ayuno que he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo? Poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas Él. Yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo. Reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 5. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Santiago, capítulo 4, versículos 7 al 8 y versículo 10. Así que sométense a Dios, resistan al diablo, y el huida de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará, y nos limpiará de toda maldad. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 al 16. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y llora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado, y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos, y atentos mis oídos, a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre, escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6 al 8. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Llamó entonces Moisés a Josué, y en presencia de todo Israel le dijo, Sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo, marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Jeremías, capítulo 29, versículo 11 al 14. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Juan, capítulo 3, versículo 16 al 17. Porque Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Juan, capítulo 8, versículo 34 al 36. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Malaquías, capítulo 3, versículo 10 al 12. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la... Langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Marcos, capítulo 11, versículo 22 al 25. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también suban. Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. José, capítulo 1, versículo 6 al 9. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometía sus antepasados. Sólo te pido que tengas mucho valor, y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, sólo así tendrás éxito dondequiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en el de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará dondequiera que vayas. Filipenses, capítulo 4, versículo 19 al 20. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salmos, capítulo 37, versículo 3 al 11. Confía en el Señor y haz el bien. Establecete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco, los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás, pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Salmos, capítulo 50, versículo 14 al 15. Ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5 al 7. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga. Oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré el derecho a comer del árbol de la vida. Que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10 al 11. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. Y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido. Y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo. Que sólo conoce el que lo recibe. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26 al 29. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Así como yo la he recibido de mi Padre y Él las gobernará con puño de hierro. Las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5 al 6. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10 al 13. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que Viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre. Nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20 al 22. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir. Engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Filipenses, capítulo 4, versículo. 4 al 9. Alegrense siempre en el Señor. Insisto, alegrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle. Gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Salmos, capítulo 34, versículos 15 al 19. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por largos días. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impuros, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, al Altísimo por su habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y las aspit pisarás, hoy harás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oh Dios, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Dios, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú me formaste, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Todo esto estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida, cuando aún no existía ninguno de ellos. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. ¿Por qué no quieres sacrificio, que yo lo daría? ¿No quieres holocausto? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmos 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando el rey David expresó estas palabras, Jehová es mi pastor, lo hizo porque él sabía muy bien todo lo referente a este oficio, debido que en su juventud pastoreó las ovejas de su padre. Por lo tanto, David sabía que las ovejas son animales indefensos, temerosos y que necesitan ser guiados, ya que sin un pastor que las defienda o las guíe, es muy difícil que sobrevivan de los depredadores o del peligro de descarriarse en el campo. De igual manera, nosotros como cristianos somos esas ovejas que necesitan ser cuidadas y dirigidas por nuestro gran pastor Jesucristo. Debido que los peligros que enfrentamos son similares. Por un lado, está el enemigo como león rugiente buscando a quien devorar y por otro lado los vientos de doctrinas, los deseos de la carne y las tentaciones de este mundo. De esta manera necesitamos ser guiados por el Señor y su palabra. Porque, así como una oveja es cuidada, alimentada y guiada por su pastor, ninguna de estas cosas nos faltará a los que somos cuidados, alimentados y guiados por Cristo. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Uno de los principales trabajos del pastor es buscar pastos y agua para sus ovejas. Pero también, un lugar en donde puedan descansar, debido a que las ovejas son animales muy torpes y dependientes del pastor. Debido que, si su pastor no le consigue un sitio para descansar, ellas se acuestan sobre lugares incómodos, donde hay piedritas y no descansan. Muy similar ocurre con nosotros, necesitamos que nuestro gran pastor nos lleve a esos lugares de delicados pastos y corrientes de agua, ese alimento espiritual es su palabra. Debido que como humanos siempre estamos afanados y preocupados por todo. Sentimos preocupación por el futuro, la economía, por la vestimenta, por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Solo Jesucristo es el único que nos puede dar verdadero descanso y esa paz que el mundo no puede dar. La única manera de tener ese descanso es vivir en obediencia y comunión con Dios. Porque cuando estamos en su presencia encontramos plenitud de gozo. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Unos de los principales oficios del pastor es cuidar y curar las ovejas enfermas o heridas. Pero también, debe encargarse de guiar a las ovejas por en el camino correcto o evitar que las ovejas se descarríen de la manada. Por lo tanto, en caso de que esto suceda, debe ir tras esa oveja perdida para hacerla volver a tomar el rumbo correcto. De esta manera trabaja Cristo en nuestras vidas, cuando venimos a él, Cristo está interesado en restaurarnos, sanar nuestras heridas y darnos una nueva vida caminando a su lado. Siendo Jesucristo el gran pastor, desea guiarnos por el camino correcto, pero en caso de que fallemos también está dispuesto a ir por nosotros para hacernos volver a retomar su camino. Podemos ver ese ejemplo tanto en Pedro como en el Rey David, de los muchos que hay en la Biblia. A pesar de que fallaron, Dios los vio al arrepentimiento para que tomaran nuevamente el rumbo correcto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. En esta porción de la palabra cuando el Rey David dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, se refiere a los momentos de pruebas que tuvo que pasar en su vida, como las persecuciones de sus enemigos o tiempos difíciles. Pero, por otra parte, también dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, refiriéndose a su fe estaba puesta en Dios, de esta manera mostraba la esperanza que tenía en el Señor en medio de las pruebas que tuvo que enfrentar. Al igual que David, en esos momentos difíciles debemos de refugiarnos en Dios y tener nuestra confianza puesta en el en medio de las pruebas. Recordemos que, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, Ro 828. Por lo tanto, lo que para el mundo es una desgracia, para los hijos de Dios es una enseñanza que nos ayuda a fortalecernos y madurar. La palabra, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La palabra, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, se refiere al alimento espiritual que Dios da al creyente. Pero también sabemos que en medio de muchas dificultades o cualquier necesidad que tenga un hijo de Dios, el dueño del oro y de la plata también le ofrece la provisión física. Un ejemplo de provisión y protección en la Biblia, era como el rey David buscaba los mejores lugares para alimentar de pastos a sus ovejas, pero al mismo tiempo las cuidaba muy bien de los devoradores. De esta manera quiso plasmar, como el gran pastor prepara nuestro alimento espiritual, pero también nos protege del enemigo de las almas. Por otra parte, cuando dice, unges mi cabeza con aceite, se refiere a la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, apartándonos para una consagración y santidad en el servicio a Dios. El Espíritu de Dios es quien nos revela la palabra y nos ayuda a dar testimonio de Cristo. En este mismo versículo también dice, mi copa está rebosando, refiriéndose a la abundante gracia que Dios nos ha dado por medio del sacrificio de Cristo, cuando la copa de la ira de Dios fue derramada en Cristo por nuestros pecados. A cambio, derramó su gracia, favor inmerecido, para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados, cambie el rumbo de su vida y crea en Cristo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Las palabras, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, se refiere a las bendiciones que alcanzan todos aquellos que creen en Cristo. Debido que Jesucristo fue el único que cumplió con la ley de Dios, pero decidió cambiar la bendición que por derecho le tocaba, por la maldición de cargar todos los pecados del mundo, para bendecir así, a todos los que creen en él. Las bendiciones solo son recibidas por medio de Cristo. Aunque muchas veces se tenga un concepto errado, que solo las cosas materiales son bendición. La Biblia dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza, PR 10-22, ya que existen casos donde, aparentes bendiciones, apartan al cristiano del camino de Cristo. La principal bendición que muestra la Biblia es la salvación por medio de Jesucristo. Pero otras mencionadas son la paz que Dios da el gozo de estar en su presencia, gozar de buena salud, tener esposas e hijos. Por lo tanto, la Biblia dice que todo lo demás viene por añadidura cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, MT 6-33. Por último dice, Y en la casa de Jehová moraré por largos días, esta palabra se refiere a la eternidad y la salvación. Esta es la esperanza del creyente que un día tuvo un arrepentimiento verdadero y entregó su vida a Cristo. La Biblia enseña que para los que mueren en Cristo no es el fin, sino el comienzo de una vida eterna al lado de Jesús.